Jung-Boys derrotó a Juventus por 2-1 en el marco de la sexta y última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. En el estadio de Suisse, de la ciudad de Berna, el conjunto suizo dio el palo de la jornada y derrotó al favorito y líder del grupo H. El campeón de la Serie A de Italia llegaba con la obligación de ganar para no tener que depender del resultado del partido paralelo, el cual se jugó entre Valencia y Manchester United en España y que terminó a favor del conjunto, TSE, por 2-1. De esa manera, el conjunto italiano se mantuvo en la punta del grupo H y pasó como primero a los octavos de final de la Champions, aunque queda la mala noticia de la lesión del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien debió abandonar el campo de juego por molestias físicas en el minuto 22 de partido. En cuanto al juego, la Beccia Signora fue superior en las estadísticas pero inferior en la efectividad de cara al arco contrario. En la primera parte, un error en la salida de Douglas Costa dejó jugado a Alexandro, quien reemplazó a Juan Guillermo Cuadrado, y el lateral zurdo cometió falta penal. Guillaume Huarau fue al cobro en el minuto 30 y abrió el marcador. En la segunda mitad, un contragolpe en el minuto 68 terminó con el doblete de Huarau. El delantero aprovechó el mal posicionamiento de la zaga del bianconero y la pérdida de referencia del Cesni sobre la portería para decretar el 2-0. Paulo Dybala, quien ingresó en el minuto 72, fue el autor del gol del descuento en el 80 y puso el 2-1 definitivo. De esa manera, Juventus perdió el juego pero mantuvo el hidrato y ahora deberá esperar al sorteo para saber qué rival enfrentará en los octavos de final. Juan Guillermo Cuadrado, quien ingresó en los octavos de final.